La historia de aquí de Tantoyukita, no me voy a meter, pero esto es como una hacienda, no sé qué era. Aquí están los paredes. Acá, pura piedra, pura rajuela de piedra. ¿Cuántos tiempos se ventarían para hacer esto de aquí? ¿Cuánto tiempo? Si ya sabes cuánto tiempo sería todo eso. Oh, la raíz del árbol, como que está toda la pared del árbol. La raíz sobre la piedra. La raíz, ¿ya? La raíz, ¿ya? No, acá está, acá, ahí está. Y está para abajo. No.